Defender y proteger la vida de todos los salvadoreños es el objetivo principal del presidente de la República, Nayib Bukele, luego de ordenar al Gabinete de Seguridad una ofensiva contra los remanentes de pandillas, así lo informó en redes sociales Casa Presidencial. Aunque estamos ganando decisivamente la guerra contra pandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción, Chalatenango. Esta ofensiva a nivel nacional consiste en el despliegue masivo de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, realizando las siguientes acciones. Controles vehiculares para garantizar que ningún delincuente salga de la zona y que los conductores porten sus documentos en regla. Operativos de intervención en las comunidades, registros preventivos y verificación de documentación para evitar el hurto de viviendas. A esta orden del mandatario reaccionó en redes sociales el titular de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, exhortando que la guerra contra pandillas terminará hasta sacar de circulación a todos los terroristas. Tenemos el firme compromiso de erradicar por completo el cáncer de las pandillas de nuestra sociedad y bajo el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele, seguiremos implementando todas las medidas necesarias para conseguirlo. La guerra contra pandillas terminará hasta desarticular y sacar de las calles al último remanente de estos grupos terroristas. Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, publicó, Estamos claros que las pandillas, aunque han sido debilitadas considerablemente, no renuncian a su naturaleza criminal y que solo estaremos seguros en El Salvador cuando a todos los hayamos puestos en manos de la justicia. Vamos tras de ellos, señor presidente Nayib Bukele. Mientras que el director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, escribió, Seguimos desplegando a nivel nacional a nuestros efectivos policiales hasta dejar todo el país libre de terroristas. No nos detendremos en esta guerra contra pandillas. La ofensiva contra pandilleros salió al paso tras implementar la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción, y descubrir un intento de reagrupación por parte de la clica Fulton Locos Salvatruchos de la MS-13, de la cual sus cabecillas fueron capturados. Así es, continuamos con más. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, expresó su total respaldo a ofensiva contra las pandillas, ordenada por el presidente de la República, Nayib Bukele. El funcionario señaló que la iniciativa podría convertirse en la etapa final en la guerra contra las pandillas, para profundizar el ambiente de paz y tranquilidad que ahora viven los salvadoreños. Es ir cerrando ya este capítulo, el capítulo donde El Salvador tenía el deshonroso primer lugar de ser el país más violento del mundo, a tener ahora el reconocimiento internacional de ser el país más seguro de las Américas. Pero falta todavía internamente que hacer algunos ajustes para eliminar totalmente este flagelo. Yo creo que eso es lo que el presidente Bukele, junto con el Gabinete de Seguridad, están diseñando esta última estrategia. Y el transformado sistema de justicia del país no deja ningún espacio para la impunidad. Este lunes, tras concluir el juicio del caso de la tregua, la autoridad judicial resolvió que el expresidente prófugo, Mauricio Funes, y el ministro de Justicia y Pública y Seguridad Pública, David Munguilla Payés, fueran condenados a 14 y 18 años de prisión. El Tribunal Especializado de Sentencia C de San Salvador los encontró culpables por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, mientras que a Munguilla Payés se le sumó el de actos arbitrarios. Por los delitos de agrupaciones ilícitas fueron condenados ambos, por agrupaciones ilícitas a ocho años de prisión, por el delito de incumplimiento de deberes, ambos a seis años de prisión, y obviamente en el caso del señor Munguilla Payés, perdón, por el delito de actos arbitrarios a cuatro años de prisión. Funes, en su calidad de presidente de la República, en el momento de la tregua, y Payés, como encargado de la seguridad del país, tenían una línea de mando principal de actos arbitrarios a un documento culturales.